Bueno, veo que tiene problemas con los vómitos. Hace mucho tiempo que los tiene, los ha tenido muchas veces. Es la tercera vez. Lo que pasa es que el problema es que ahora hay sangre. Ah, pero no será nada. Me habrá caído algo mal, seguramente. Ya. Bueno, cuénteme cómo se siente. Siento como si tuviera el estómago encogido. No sé cómo explicarle. ¿Puedo intentar ser un poquito más específico? ¿Más específico? Pues siento como si tuviera un peso en la boca del estómago. Es como si me ardiera todo por dentro. Es que este médico no vale para nada. Bueno, vamos a ver. ¿Bebe o fuma? Pues claro que no bebo ni fumo. ¿Está usted insinuando algo? No, no, no insinuó nada. Simplemente como tiene palidez y la tensión un poco justa, pues tengo que ir haciendo... Pues no, no tiene nada que ver con eso. Yo jamás he fumado ni he bebido. Mi padre fue... Llevo toda la vida cuidándome. Papá, por favor. Mi padre fue diagnosticado de una insuficiencia, un aglúmero no sé qué. Y le cogieron muestras para una biopsia, pero todavía no tienen los resultados. Vale. Bueno, en este caso hablaré con el hospital para que me pase las pruebas de la biopsia. ¿Se puede pasar a Camilla que le voy a explorar? Respira, respira. ¿Qué ha pasado? Que ha roto agua. Se hace un rato ya se ha puesto de parto. ¿Pero ha salido de cuenta? Sí, la semana pasada, el martes. Sí, tranquilo que ya sabes cómo va esto, ¿vale? O sea que no es el primero. No, no es el segundo. Vale, Mar, pues hay que avisar a la ginecología y que preparen el paritorio, porque lo más probable es que venga dilatado. Venga. No tengas miedo. Vamos para el paritorio. Ah, que duele. ¿Ahí? Sí. Vale. Bueno, tranquilo. No aprecio ni masas ni megalias, ¿de acuerdo? ¿Entonces no sabe lo que tengo? De momento no. Ahora tendremos que hacer un tacto rectal. Bueno, en el tacto rectal he podido ver restos de heces negruzcas, ¿de acuerdo? Eso es un indicio de una hemorragia digestiva superior. ¿Vale? Vale. Va a ser solo un rato. Bueno, no pasa nada. Tengo que seguir adelante con esto. Perfecto. Muy bien. Hola. ¿Qué tal, Elena? Buenas tres, ¿eh? Muchísimas gracias. ¿Has visto al bebé? Es igual que Laura cuando nació. Sí. Está mono. No lo he visto todavía, pero seguro que es precioso. Sí. Laura, como ya te habrán dicho, el parto ha ido muy, muy bien, pero tuviste algo de fiebre. Así que de momento hemos suprimido la lactancia materna con cabergolina. En la analítica de sangre, los leucocitos, que son los lóbulos blancos, han salido bastante altos. Y eso significa que es muy probable que tengas una infección. Así que te hemos puesto un antibiótico y lo mejor es que te quedes unos días con nosotros en la observación. Pero el bebé, pese a eso, está bien, ¿no? Sí, sí, el bebé está bien. Pero aún así está en la UCI no natal porque ahí va a estar mucho más controlado e hidratado. Ay, tranquilos, que está todo bien. A ver, ¿estás bien? Laura. Respira, coge aire por la nariz. Rodrigo, llama a ella. Coge aire. Respira tranquila por la nariz. Laura, respira. ¿Qué te pasa ahora? No puede respirar. Coge aire, cariño, por la nariz. Por favor, tenéis que salir de la habitación. No, es que ahora tenéis que salir de la habitación. Laura, ¿te duele algo? Ahora venimos. Mar, ponle el pulsi. Incorpórate. Respira, onda. ¿A cuánto satura? Saturación 90. Vale, tiene crepitantes vivasales. Pon las gafas nasales a dos litros. Voy a hacerle un electro, una placa de tórax y una analítica de sangre. Muy bien. ¿Vale, están ya? Sí. Voy a hablar con tu familia, ¿vale? Tranquila, tranquila. Tranquila. Bueno, Celso, a ver, ¿cómo te encuentras? Voy. Ya. Mira, a lo que hemos encontrado hasta ahora tenemos que sumar anemia, ¿de acuerdo? Eso puede querer decir que tengas una úlcera o una hernia de hiato. Así que tenemos que empezar un tratamiento con homeprazol y tendremos que reajustar un poco la dieta. Pero no entiendo nada. Yo cuido mucho todo lo que como. Papá, por favor, no te pongas cascarrabias. Yo no soy cascarrabias. A ver, Celso, tendrás que quedarte ingresada, ¿de acuerdo? Por si se repite algún episodio, como que has sufrido. Y, por otro lado, me gustaría presentarte a alguien. Es Lucía, la psicóloga del centro. Muchas gracias, pero yo no necesito a ninguna psicóloga. ¿Todavía piensas que no eres un cascarrabias? Has estado muchos años siendo el centro del mundo y de alguna manera, pues es normal que sientas que igual te han olvidado y... No es eso, la culpable de todo es mi hija, Amanda. Pero tu hija no tiene la culpa. Tu hija te está apoyando. Es la única persona que está aquí a tu lado. Y si la sigues culpando, lo único que vas a conseguir es que al final se vaya. Amanda. Mi... Celso. Mi hija. Celso. Amanda. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo te encuentras? Bien. Mejor, ¿no? Yo creo que mejor, sí. Bueno, aunque con ganas de ver al niño. Rodrigo está con él, pero yo ya tengo ganas de verle. Vale, ahora ya está saturando bien. Eso es por el oxígeno que te hemos puesto con las gafas nasales. Ahora te cuento los resultados de todas las pruebas que te hemos hecho. Sí. En la placa de tórax hemos visto un pequeño derrame pleural bilateral en los dos pulmones. Eso significa que hay una acumulación de líquido y es muy posible que sea por una insuficiencia cardíaca aguda. Y en la analítica de sangre hemos encontrado un valor muy, muy alto. Se llama dímero D. Y esto, junto con la clínica de ahogo, nos obliga a descartar que tengas un TEP, un tromboembolismo pulmonar. Lo primero que vamos a hacer es un angiotac para descartar el TEP, que ahora mismo es la urgencia, y luego ya estudiaremos la insuficiencia cardíaca. Vamos a ponerte medicación para las dos posibles enfermedades. Vamos a ponerte diuréticos para eliminar el líquido de tus pulmones y heparina para disolver el posible trombo. Caliña, tranquila. Respira, amor. Respira. Así. Que están muy buenas llanos, de verdad, tu padre. Respira. Nunca me hubiera imaginado ver a mi padre así. Ya. Para mí siempre ha sido un hombre indestructible. Y es que encima me odia. No te odia, Amanda. Lo que pasa es que pues siente que el fútbol la ha dejado de lado y encima no le han llamado para un partido de conmemoración y se siente frustrado. La está pagando contigo, pero no es porque te odie. Gracias. Nada. Nada. Oye, es que están para eso, para hacernos la vida más feliz, ¿no? Que es una alegría en los niños, ¿verdad, mi amor? Sí. Bueno, como ya os estaba explicando, hemos descartado el TEP, así que podemos estar aliviados con eso. Y es el momento de empezar a estudiar esa posible insuficiencia cardíaca. Así que vamos a hacerte una prueba que es una ecocardiografía transtorácica. Es una prueba de imagen para ver mejor el corazón. Pero qué raro, porque nadie en la familia tiene problemas de corazón, ¿no? No. La verdad es que además somos un montón. Mira, tengo un montón de hermanos, cada uno con muchísimos hijos y nadie, nadie ha tenido nunca nada de corazón. Eso es porque yo soy la rara de la familia. No, cariño. ¿Qué tal estás, Celso? Ya, ya me voy incansando algo mejor. Pero todavía me cuesta hablar un poquito. Bueno, no te preocupes, es normal. De acuerdo, el tratamiento va haciendo efecto poco a poco. Qué susto me has dado. Menos mal que ya ha pasado. Bueno, en realidad no del todo. De acuerdo, tenemos que valorar si van a quedar secuelas y es posible que tengas que hacer rehabilitación. Ictus. Rehabilitación. No sé cómo he podido llegar a convertirme en esto. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. Aquí mirando al peque. Qué guapo, por favor. Qué guapísimo. Pues ya tenemos los resultados sobre la posible insuficiencia cardíaca de Laura. Os explico lo que hemos visto en la cocardia. Los dos ventrículos están ligeramente dilatados y por eso el corazón no se puede contraer bien. Tienes una disfunción sistólica moderada. Y lo que tienes es un trastorno que se llama miocardiopatía periparto. Es una enfermedad poco común que sucede en mujeres embarazadas en el último mes de embarazo o en los cinco primeros meses después del parto. Y lo que sucede es que el corazón se debilita, se dilata un poco y se debilita. ¿Esto puede desencadenar algún tipo de problema de corazón grave? A ver, las pacientes con miocardiopatía periparto tienen más riesgo de tener complicaciones. Pero con un seguimiento y la medicación adecuada no tiene por qué haber problemas. Por eso te vamos a dejar ingresada y voy a ponerte un tratamiento de plectivo con diuréticos intravenosos. ¿Y esto ha sido debido al embarazo? ¿Puedo volver a quedarme embarazada más veces? Por poder puedes quedarte embarazada, pero hay un riesgo bastante alto de que tengas problemas durante el parto, así que no es aconsejable. Pero entonces, perdona, doctora, que no puedo estar en más hijos tan jóvenes. No entiendo. Por la salud del corazón de Laura no es aconsejable. Podéis probar con anticonceptivos como la píldora o los preservativos, pero desde luego que a partir de ahora tenéis que tener cuidado con eso. Bueno. Solo falta ponerte la medicación. ¿Necesitas algo, mi amor? No. ¿No? Bueno, quiero estar sola un poco. Dejadme un rato sola, ¿vale? Vale. Vale, pues vamos a ver al niño. Bueno, venimos enseguida, mi amor. Doctor, mi padre, que no respira bien. Cuidado. Tiene el ritmo cardíaco alto, ¿eh? Seguramente una insuficiencia cardíaca debido a un edema de pulmón, ¿vale? A ver, sonlarlo. Amanda, tiene acumulación de líquido en los pulmones. Sal fuera, por favor. Vale, tranquila. Túmbate. ¿Qué ocurre? Madre, es muy posible que tenga un taponamiento porque está taquicárdica. Hay que llevar a la UCI. Vale, voy preparando todo. Tenía una sospecha de lo que podía padecer tu padre, ¿de acuerdo? Me han llegado los informes del resultado de la biopsia del otro hospital y al final han confirmado que se trata de amiloidosis. ¿Y eso qué es? La amiloidosis es un conjunto de enfermedades raras. Se desconoce la causa, ¿de acuerdo? Y lo que ocurre es que un grupo de proteínas que se llama amiloide se acumula en un órgano. En este caso, el de tu padre, en el corazón. Pero el problema lo tenemos porque se ha extendido a otros órganos y hemos tenido que trasladarlo a la UCI. ¿Y qué va a ocurrir ahora? Bueno, lo que estamos intentando es parar la producción de la sustancia. ¿De acuerdo? Hemos empezado el tratamiento y es posible que tengamos que hacer un autotrasplante. ¿Qué has visto? Laura, por el electrocardiograma tienes un taponamiento pericárdico. Ahora tenemos que drenar todo el líquido que se ha acumulado alrededor de tu corazón en el espacio pericárdico. Prepara el material, Mar, por favor, cuando puedas. Sí, enseguida. Disculpa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal, Celso? Muy bien, me han dado la alta. Me voy para casa. Ah, pues genial. Me alegro mucho. La verdad que sí. Es una casualidad haberte encontrado porque quería compartir contigo el hecho de que soy consciente de que me he salvado por mi edad. Y que seguramente mi cuerpo aún recuerda cómo batallar. Claro. El haber sido futbolista me ha servido para algo. Pues claro que te ha servido y de mucho. Pero a partir de ahora puede ser otras muchas cosas. Hay más vida más allá del fútbol. Hombre, por supuesto. Y bueno, para todo lo que necesites, pues que sepas que yo estoy por aquí. Gracias, gracias, de verdad. Por ahora voy a intentarlo afuera. Con Amanda, con mi hija. En la cocardia de control hemos visto que has mejorado bastante. Así que en unas horas podremos darte la alta. Ay, qué bien. Pero tienes que seguir con la medicación y con las revisiones, ¿eh? Vale. Como le estaba diciendo a Laura, hoy mismo le vamos a dar el alta. Ay, qué bien. Qué bien. Así llegamos a casa y descansas. Sí. Tengo ganas ya de estar en casa y estar tranquila. Y bueno, ponerme a estudiar. Pero relájate bien, tranquila. No pasa nada. Yo si quieres hablo con Carla, que me dé los apuntes, ¿vale? Y los rejojo. Vale. ¿Vale? Y yo me encargo de los teques. ¿Vale? Sí. Y así tú puedes hacer lo que quieres. Vale, mi amor. De nada. Genial. Hasta la próxima.